¿Qué es el transporte urbano? ¿Qué es el transporte urbano para controlar si una unidad está en condiciones a través de la Inspección Técnica Vehicular? El ITV, obviamente eso, nosotros siempre hemos sido estrictos en eso y todas las unidades afectadas al servicio urbano cuentan con su seguro al día y su ITV, más allá de que no solo lo hacen por una cuestión de que lo tienen que cumplir por los controles municipales, sino que es una planilla que ellos deben presentar también por los subsidios de gasoil. O sea que es muy difícil que una unidad no tenga el ITV y la técnica hecha. Entonces las herramientas con las que cuenta el municipio es eso y ellos lo cumplen a eso. Más allá de eso, nosotros intimamos en el día de esta mañana a la empresa para que vuelva a hacer todas las revisiones técnicas en un plazo entre los 8 y los 10 días hábiles para no desafectar el servicio en plena temporada. Así las tenga hechas, las tendrá que volver a hacer y a su vez también lo ha intimado la empresa para que ellos nos den el resultado de las pericias y nos informen la empresa cuáles han sido los motivos reales para descalcar cualquier hipótesis. Es muy difícil que a través de un ITV uno pueda hacer un inspector en forma ocular, pueda hacer un futurismo de saber si una unidad se puede prender fuego. Entonces, obviamente alarma por las consecuencias que puede traer la integridad física de los pasajeros de nuestros vecinos es preocupante. Entonces vamos a estar a la espera de que nos digan esa pericia para que no empecemos a hacer hipótesis de qué pudo haber ocurrido, sino que alguien realmente nos dé una información fehaciente. Y el inspector, por eso hay que separar los controles que uno hace en cuanto al servicio y en cuanto al estado de las unidades, un inspector solamente puede hacer una interpretación ocular, digamos, si la unidad está en condiciones, si le falta alguna cuestión, si lo está pisado, si la limpieza. Pero la herramienta que lo que cuenta el municipio para hacer los controles es el ITV y lo tenía hecho. Por eso estamos preocupados y ansiosos de saber cuáles son las razones fehacientes. El que ocurrió el domingo a la madrugada, bueno, fue muy reciente, pero el otro ocurrió en diciembre, ¿aún no se conoce cuál fue la causa? Nosotros, en forma verbal, podemos tener la causa, en forma verbal, de lo que nos comuniquen, pero por escrito no. Entonces, ellos, el argumento fue que la carcasa del filtro de gaso y se cae arriba del múltiple. Es sumamente complicado que eso suceda. Por eso yo tampoco quiero hacer acusaciones, es decir, eso me lo tienen que dar ellos por escrito la empresa. Entonces, por eso lo intimamos en el día de hoy, porque eso puede haber sido, al tener dos acontecimientos, uno en el día de ayer y el otro con la anterioridad, no nos daba a nosotros para sospecha de que podía ser que alguien lo provoque con forma intencional. Pero no soy yo quien tengo que acusar, sino que me tienen que hacer la pericia y decir que esto fue intencional o no. Eso es lo que nosotros le solicitamos en el día de hoy a la empresa. Lo que nos dijeron ellos, que pudieron corroborar de forma visual cuando fue del Casajú. Sentado de esta oficina, yo veía el colectivo incendiándose, mira que el filtro de gasoil se cae arriba del múltiple y eso generalmente es muy difícil de que ocurriese. Generalmente no pasa eso. Nosotros tenemos una flota grande de vehículos y uno más o menos conoce mecánica y eso es muy raro que ocurra. Entonces, bueno, levantar ciertas sospechas que podría ser un caso eventual. Ya ante este segundo caso, ya obviamente alarma y preocupa y por eso intimamos que nosotros necesitamos una pericia por escrito y que alguien nos diga qué es lo que ocurrió realmente. ¿La intimación qué plazo tiene? 72 horas. Ellos nos responderán en 72 horas, nos tendrán que responder y seguramente dirán que el caso anterior lo están peritando, que el otro es muy reciente. Nosotros necesitamos que en 72 horas nos den una respuesta de cualquier tipo, así sea que tengamos que esperar o no. ¿Qué sucede con la respuesta? ¿Hay posibilidades que se cancere un contrato de este tipo? Ellos van a tener alguna... Si eso se diese que ha sido en forma intencional, obviamente a la empresa también se le genera un perjuicio, pero no quiero hacer futurología en base a eso. Primero veamos los resultados y después veamos qué es lo que se puede hacer. Obviamente es muy fácil decir falta de mantenimiento o ese tipo de cuestiones. Las cosas son las armas que nosotros, las herramientas que tenga el municipio para poder controlar. Es sumamente difícil, por eso hay que esperar que nos den una pericia fehaciente y alguien que certifique si eso ha sido intencional o ha sido por una cuestión de mantenimiento. Por eso si ha sido de mantenimiento lo intimamos a la empresa que vuelva a hacer todas las 23, 24 unidades que ella tiene afectada al servicio, que nos presenten todas las unidades con el ITV reciente por más que haya hecho la semana pasada de vuelta. Y bueno, ahí esperemos revertir esta situación que nos preocupa a todos.